Gracias a ellas y gracias a usted por el apoyo que nos brinda. Como usted mismo dice, nosotros, aparte de ser jugadoras, creo que tenemos vocación de servicio y es lo que nos realza de las demás instituciones, porque no solamente somos empleados, si nosotros somos gente que gana un suelo, si no somos gente que trabajamos en equipo, donde quiera que nos pongan. Un agradecimiento también de parte del equipo. Para nosotras es un orgullo poder representar a la institución y llevar el nombre del IES a lo más alto en el ámbito deportivo, porque para nosotras es una experiencia emocionante poder compartir en la cancha entre amigas y asimismo resaltar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no únicamente es un instituto gubernamental, sino que es un ente que contiene a personas ejemplares, deportistas y que aman la institución. ¡Gracias!